Iniciarse en el mundo del satanismo es un viaje lleno de conocimiento y descubrimientos constantes. Hay tanta información por absorber como conocimiento hay en torno a Dios. Pero ciertas personas llevan más allá del estudio esta creencia, con la intención de obtener beneficios de entidades oscuras a cambio de comiendas o pagos que se les tienen que regresar a estas entidades. El siguiente caso reúne eventos que quedaron marcados en el colectivo mexicano. Cuando más de una muerte se involucró en torno al caso de un devoto del maligno que hizo todo lo posible por conseguir su objetivo. Hablemos del caso Josué. Tenebrosos y místicos saludos, te invitamos al lugar donde el ocultismo, terror, maya, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Sel y Joe te abramos las puertas de misterio. Hola, hola. Hola, Joe. Hola, Joe. Hola, Sel. Aquí estamos de nuevo. Ando bien feliz. Un viernes misterioso más. Ando bien feliz porque vamos a hablar de un tema bien, bien bueno. Un tema que seguramente muchos de ustedes y no únicamente mexicanos conocerán y habrán tenido en su subconsciente durante mucho tiempo. Sí. Y se quedaron un poco paniqueados, paniqueadas igual que nosotras, al menos en mi experiencia, si recuerdo, haber sentido el nieti. Sí, a yo también no pude dormir, no pude dormir y como Joe lo dijo en su speech, hoy vamos a hablar sobre el caso Josué y para la mayoría de los mexicanos y a lo mejor los que nos escuchan en el extranjero, saben que La Mano Peluda representa o es uno de los principales programas de radio que se hicieron icónicos en México y que podría considerarse como el precursor de los podcasts. Para la mayoría de los que nos gusta el fenómeno paranormal, era uno de los programas más fascinantes para la época de los noventas y dos mil. Entonces, Juan Ramón Science ha sido uno de los ídolos por experiencia cuando se trata de relatos de terror y hoy vamos a hablar un poco de su programa y del caso que hizo inmortalizar a La Mano Peluda. Así que, ¿cómo ves Joe? Sí, así es, La Mano Peluda fue emitida por Radio Fórmula y fue en el año 2002 cuando apareció este misterioso caso. Por cierto, justamente como dice Selma, es como el precursor de todos los, no solamente podcast, sino también todos los programas, que diga todos los canales de YouTube, tipo El Vagón del Miedo, este tipo Relatos de la Noche y todas esas cosas que nos encanta estar escuchando porque cuentan historias buenísimas que pueden o no ser reales y que nos tienen, mira, al borde, al borde del infarto y escuchando el caso. Entonces, Juan Ramón Science se encargaba de tener invitados en el programa quienes llamaban o iban a cabina o él simplemente se dedicaba a contar ese tipo de relatos, justo como lo que hoy en día vemos, solo que en ese entonces, pues en radio. Entonces, la mayoría de la gente lo consumía a través de radio, Radio Fórmula era el canal en el que podías sintonizar. Para la mano peluda, este era el nombre del programa que narraban todas estas experiencias. Entonces, Juan Ramón Science fue un personaje tanto querido como seguramente odiado por muchos. Cuando eres una figura que se mete en ondas de este estilo paranormales y tiene tanto impacto como lo tuvo Juan Ramón, cuando eres una persona que tiene ese tipo de conocimiento y contactos y hablas de cosas que pueden perjudicar o dañar la sensibilidad de algunos, puedes conseguirte gente que está a favor de lo que dices y de tus creencias y gente que no está tan a favor de tus creencias. Y justo como dice Selma, me encanta siempre cuando dice que ustedes tienen la última palabra. Ustedes tienen la última palabra de si deciden creer o no en los hechos que ocurrieron en aquel 2002, qué es todo lo que pasó en torno al caso Josué y sobre todo el desenlace que sufrió Juan Ramón Science a partir de todo eso. Vamos a empezar. Mira, yo creo que el caso Josué fue un literal casi condena de muerte para Juan Ramón Science. Y es curioso porque muchos de los historias o uno de los casos por los cuales la mano peluda se inmortalizó fue por este caso Josué. Y la peculiaridad que tenía la mano peluda es que al escuchar relatos la mente es tan poderosa que tú creabas el panorama ideal a como a ti te daría miedo. Creo que eso era lo que mayor producía. Sí, y me encanta eso. Entre más te comentaban un hecho, o sea, tú en tu imaginación pones el escenario perfecto para que no te deje dormir esa pesadilla. Sí. Y cada uno de nosotros lo vivió de una manera diferente. Tu ente, para ti no es... Pero a todos no nos dejó dormir. Exacto, para ti el ente no era igual que el mío. Eran sumamente horrorosos. Yo me acuerdo, yo me acuerdo cómo me lo imaginé y no... Buenísimo. Y fíjate yo que no, la mano peluda no era como un programa cualquiera porque sabía que existían varios contextos sociales en los cuales las personas creían o no creían, pero ¿sabías que el equipo de la mano peluda estuvo conformado por cuatro elementos importantes? ¿Cuatro elementos, sí? Entre camarógrafos, entre cosillas así, Juan Ramón y cosas así? No. Los cuatro elementos que tenía la mano peluda era que contaban con un psiquiatra. Primero para verificar que las historias no se tratara de una persona con un trastorno de personalidad o con un problema mental. Tenían un parapsicólogo, contaban con un pastor y obviamente la parte escéptica porque si no sabías, Juan Ramón Sáenz era el escéptico de la mano peluda. Él no creía en nada de esto. Más sin en cambio, era el locutor. Por eso tuvo tanto como éxito, porque siempre se mantuvo al margen de las historias. Obviamente porque pensaba o consideraba que el mal radicaba en otras cosas y no necesariamente en algo espiritual. Entonces, curiosamente, este acontecimiento o esta historia del caso Josué, marcó un antes y un después para Juan Ramón Sáenz. Si Misterio hubiera sido un programa de radio, yo hubiera sido el Juan Ramón Sáenz de Misterio y tú habrías sido la que besa sombras y la que le soplan del oído. No le crean, no le crean. Ella hubiera estado debajo de una mesa chillando y cállate, cállate, ya no me digas. No, pero oye, una cosa es que no creas per se las cosas que te cuentan y otra que te hagas ideas en tu cabeza que luego sí te dan miedo, porque yo también puedo sentir miedo. La mente es muy poderosa y yo creo que justamente en las condiciones en que se realizaba la mano peluda. O sea, no quiero decir que serías el roble ahí, pero o sea, en las condiciones en la noche, hablando de fenómenos paranormales, gente que realmente contaba las historias en estado de crisis. O sea, no era como que te las platicaban antes, ah, vas a tomarnos un café aquí tranquilo. Había unos que lo contaban en estado de crisis. Josué fue uno de ellos. Y aparte, te digo, la mente es tan poderosa que inclusive en el estudio sucedieron muchos acontecimientos paranormales que no tuvieron explicación. Entonces, yo me pondría a llorar con la persona en el teléfono. O sea, yo sí me pondría a llorar con la persona en el teléfono. Entonces, no, no sirvo como Juan Ramón Sáenz. Búsquense a otro, búsquense a otro escéptico del tema. Sí, no, 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 no sé. Yo no sé cómo actuaría, les mentiría. Creo que sí me daría miedo. O sea, la verdad, creo que a pesar de que siempre he sido de la creencia que tienes que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, también es cierto de que si pasan cosas extrañas en un momento de tensión mediante un relato, no lo dejaría como de lado o no le daría la importancia porque creo que entraría en esa crisis colectiva. ¡Qué terror! Ok. Pero empecemos, Joe. Fue en el año 2002 cuando Josué Velázquez habla a este programa de La Mano Peluda en Radio Fórmula y comienza a platicar su historia sobre que hace unos años había realizado un pacto con el diablo en el estado de California, Estados Unidos. Él decía que aproximadamente cuando tenía 14 años, él llevaba una muy buena vida con su familia y su posición económica era bastante buena, pero hubo una situación que hizo que entraran en una escasez económica, momentos muy difíciles y que su familia se vio en una crisis. Por ello, él empezó a vender cosas de su casa para poder ayudar a su familia y dentro de esas cosas encontró un libro. Ese libro era llamado El Gran Grimorio de Lucífugo Rofolcari. No sé si has escuchado hablar de él. Es un demonio, ¿no? Es un demonio. Yo ahí más o menos sé de algo de demonología aquí. Entonces yo sé que Lucífugo, o el simple hecho del nombre Lucy, tiene que ver con la figura de Lucífero. Exacto. Está atañado a la figura de Lucífero. Es un demonio más bajo que Satanás, pero en el cual él tiene un libro. Y este libro principalmente es un libro tutorial para invocar demonios. Y Josué decidió involucrarse en este mundo del ocultismo y realizar todo aquel tipo de pactos o rituales para poder obtener dinero y con ello ayudar a su familia. Esto lo hizo durante cinco años de preparación, no únicamente con este libro, sino con más, para prepararse y vender, poder lograr vender su alma al diablo. Esa es una de las gran importancia que tuvo o que contaba Josué. Dice Josué que después de aproximadamente cinco años que se dedicó al ocultismo, a leer libros sobre realizar pactos satánicos, fue que un día un ente, él estaba dormido y abrió los ojos y vio a un ente vestido de negro, como una persona sombra, y le dijo que tenía que, que venía a buscarlo, pues, que venía a buscarlo porque él había tratado de contactar con él y que le decía, pues, tú quién eres, ¿no? Y le dijo, pues, yo soy ese ser que me has estado llamando. Creo que ya llegó el momento para que, pues, obviamente tú estés listo para venir conmigo. Entonces este ente le dice, tienes que venir y vamos a ir a una cueva. Y se van a una cueva y comenta Josué que fue aproximadamente 21 días los que estuvieron en esa cueva y donde le entregaron el famoso anillo de Salomón y le dan instrucciones sobre qué tiene que hacer para que él pueda vender su alma al diablo y conseguir todo este tipo como de riquezas, poder que él anhelaba. El anillo de Salomón es un anillo que controla 72 demonios. Está conformado por dos triángulos invertidos que forman la estrella de David que es denominado como el dominador del mundo de los espíritus. Entonces no, realmente para conseguir ese anillo le decían, ¿sabes qué? Tú me tienes que dar un alma a cambio. Entonces, justamente en el relato Josué dice, mis hermanos no, porque los quiero, a mi mamá tampoco. Él no se quiso entregar, obviamente, y dijo, mi abuelita ya vivió, ya vivió lo que tuvo que vivir, vámonos sobre ella. ¿Cruel? ¿Cruel? ¿Pero qué? Sí, realmente, pues, yo no tendría el valor de hacer ese tipo de hechos. Y aparte es algo como que en su momento se me hizo como, ay, no sé yo, como contradictorio, ¿no? Porque prácticamente él estaba confesando vía radio el asesinato de su abuela. Ah, hablando de eso, sí. Y aparte, cuando se lo dijo a Juan Ramón, yo me acuerdo que escuché, claro, que yo estaba muy pequeñita, pero yo recuerdo que lo había, lo habré escuchado ya años posteriores en internet junto con mis primos. Ahí estábamos bien enterados de qué estaba pasando. Pero yo recuerdo que Josué estaba llorando cuando confesó el crimen que realizó de haber asesinado a su abuelita. Entonces, amándola mucho, según como él cuenta, aún así dijo, pues bueno, ya viviste. Tú ya eres una persona que ya vivió lo que tenía que vivir. Te toca, ¿no? Entonces, él cometió el crimen y lo confiesa llorando con un supuesto arrepentimiento total. Y aún así, aún así, no se tentó el corazón de haber asesinado a su abuelita. Y justamente a mí se me hace algo curioso que hoy en día, hoy en día, Josué, como una figura de notoriedad, si es esto real, que probablemente no lo sabemos, nadie haya hecho nada, al menos de sus familiares, para decir, ah, tú fuiste el asesino, pues vamos tras de ti, te vamos a inculpar y bla, bla, bla. A menos que, no sé, ya volándome la cabeza, este demonio le haya dado toda la protección posible y se haya zafado de la ley. Pero fue un crimen, un crimen, ¿cómo se dice? Bueno, premeditado. A nivel nacional. Entonces, ni Juan Ramón, ni la familia, ni los amigos, nadie intervino para en el momento decir, ah, él es el asesino, vamos a investigar. Y es que esa vez que yo... Y lo dijo llorando. Justamente, este demonio le dice que para realizar sus peticiones tenía que hacerlo en la piel de la persona que falleció, por lo cual dice que cortó trozos de la piel de su abuela de la espalda y en él marcaba todos los deseos o anhelos que él quería. Y después tenía que poner justamente el anillo de Salomón en el dedo anular de la abuela para que, pues digamos, se diera como completado el pacto satánico que estaba haciendo, el ritual, mejor dicho. Y con ello, pues se concluía. Lo curioso es que al día siguiente que aparecen los peritos en la casa de la abuela de Josué, determinan que fue por causas naturales porque no se establecía ningún tipo de rastro. Ah, sí es cierto. Ya me acordé de eso, sí. Como que el demonio ayudó a que no hubieran rastros del asesinato y nada que lo inculpa. De hecho, dicen que al ponerse el anillo de Salomón fue el punto clave para la recuperación del cuerpo de la abuela. Que eso fue lo que hizo que se recuperara. Entonces, pues no hubo como tal crimen porque según los peritajes fue una muerte natural. Eso es como lo integran. Él dice, bueno, le dicen que la abuela fue dormida a través de cloroformo y asfixiada y ya después hizo todo lo que tuviera que realizar. Decía que una vez que cumplió con este como ritual, a partir de ahí, Josué siempre fue perseguido por algún ente. Nunca eran los mismos, pero siempre estaba vigilado. Entonces, él iba a recibir una suma de dinero, suma importante al día, pero decía, no puedes aportarlo en cuestiones de caridad ni dárselo a tu familia y te lo tienes que gastar. Porque si no te lo gastas, ese dinero va a desaparecer completamente. Entonces, ese dinero, por así decirlo, lo tenías que malgastar. Entonces, fue un pacto malo porque al final él lo estaba haciendo según para ayudar a su familia y nunca obtuvo un beneficio para ellos porque jamás podía ayudarlo. No podía hacer algún acto bueno sin que tuviera una repercusión sobre él. Sí. Entonces, justo cuando él está, o el día de la llamada en la cual se está comunicando con Juan Ramón Saez, se empieza a tornar un poco intensa y peligrosa. Tanto así, que el pastor que se encontraba en la cabina radiofónica empezó a rezarle el Salmo 91. Inclusive está muy interesante Joe porque cuando él empieza a relatar la historia y empieza a platicar, a mí ahí fue donde entré como en shock. Primero, porque consideraba que pues era una historia premeditada y muy buena hecha al inicio. Pero cuando justamente se da el acontecimiento donde está platicando que está siendo vigilado y es atacado y que lo están molestando, justamente en la grabación. Y sí se escucha en todos los videos que hay sobre una risa y voces diferentes a la parte que está hablando Josué. Yo me acuerdo perfectamente de que hubo una parte en la que la mujer que los echaba. En ese momento era una mujer porque justo como dice Selma, eran entes distintos. Habían varios, pero entre ellos una mujer horrible que él mencionaba que era horrorosa esa mujer. Que tenía garras, que estaba muy larga, que cosas. Entonces la mujer se fue para la cocina y empezó a hacer ruido. Lo tengo súper marcado en mi psique porque cuando el padre estaba con el Salmo 91 y Ramón diciéndole, tranquilo Josué, estamos contigo. Josué estaba cagadísimo del miedo, llorando, llorando. Mientras que en la cocina se escuchaba, tras, tras, los trastes y las ollas y las cucharas y un desmadre. Y en mi mente, Selma, se me vino la imagen de mi cocina como si algo estuviera en mi cocina haciendo esos pinches ruidos. Y yo nada más cerré los ojos y dije, no, no puede ser posible. Yo creo yo que los que escuchamos en vivo esa historia, no, yo la verdad no dormí como en dos días. O sea, a mí sí me clavó súper intento en mi psique. Porque yo me acuerdo y me puso tan de nervios. Y ¿sabes qué fue lo que más miedo me dio? O sea, de verdad, o sea, yo escuchaba a Josué y escuchaba cómo se reían. O sea, yo dije, no, este, este chavo no puede hacer dos voces al mismo tiempo. Y más aparte, alguien más estaba hablando algo que ni siquiera entendía. Entonces, y lo escuchabas con un pánico. O sea, de verdad, como si estuviera viviendo algo terrorífico. Nunca se me va a olvidar. Creo que fue uno de los episodios más traumáticos que he escuchado en la mano peluda. Y yo creo que por eso queda para la historia completamente. Pero hay tres cosas que sucedieron que fueron así como el boom en eso. El primero es que cuando el padre le está leyendo el Salmo 91. Se dice y se relata que la Biblia empezó a corrugarse. Que las hojas empezaron a doblar. Y justo sí lo dijeron en el programa de radio o en la transmisión en vivo. Segundo, hubo una falla en la computadora que fue como un chispazo. Así como si hubiera caído una descarga y se descompuso. Y el tercero es que hubo un fallo en la electricidad. Que venía y así como que se iba y venía la luz. Entonces, no era como cosas que dijeras... O sea, a lo mejor Josué te la pasó. Que esté en un momento donde esté actuando o haciendo cosas. Pero ya en el set de radio, no lo sé. Con gente alrededor de él que está haciendo las informes. Que mientras Josué dice algo, alguien ríe acerca de la bocina. Bueno, del teléfono. Y que a la vez en el estudio están apagando y encendiendo las luces. Pudo, o sea, pudo haber sido todo un show bien ensayado. Sin embargo, los que estábamos ahí en ese momento, pues obviamente cada vez se hemos tenido todos. Creyendo que de verdad estaba ocurriendo algo. Esa mujer fue lo que más a mí me impactó. Sí, ¿y cómo la describía? Cuéntanos. No, tú, 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 cuenta. O sea, realmente la descripción. No, esa mujer fue la que se acercó a Josué a decirle que cuando él viera, no sé si era un medallón o era otro anillo. Era un símbolo que cuando ese símbolo Josué lo viera y se le advirtió desde el inicio, significaba que se iba a morir. Cuando la mujer regresó de la cocina, de hacer su desmadre, de ruidos, de platos, y se escuchaba como una voz agónica, risas. Dice, es que ahí viene, es que ahí viene, ¿no? Entonces cuando se acerca, empieza a titubear aún más de lo que ya titubeaba y Josué, Juan Ramón le preguntó, mientras el padre estaba con el salmo, no, Josué, tan rico. Y Juan Ramón decía, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Y temblando le dijo, ella trae en la mano, bla, 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 que no recuerdo si era un anillo o un dije, un símbolo en concreto. ¿Y qué tiene que ver de malo? ¿Qué es lo que pasa? Le dice Juan Ramón. Y él le dijo, es que a mí se me dijo que en cuanto viera ese símbolo, yo me iba a morir. Y se suelta con una lloradera Josué en ese momento. Y mientras, y nada más como que la tensión en la cabina, y Juan Ramón como, no, Josué, cálmate, no te vas a morir. Y el padre, no, Josué, tranquilo, ¿sabes? Aquí con el salmo. Y Josué echó un, pero un mar de lágrimas. Y yo cagada de miedo, güey, yo estaba, no. Es que aparte, o sea, como te describía la mujer, me acuerdo, creo que hasta decía que su lengua era muy grande, no sé si me equivoco. Que era muy larga, con, con, las manos eran como muy largas, con uñas. ¿Sabes yo qué me, yo sabes qué me figuraba mucho yo? Como un tipo Balak. La monja del conjuro, pero así, más siniestra. O sea, pero no sé por qué yo la asocio con algo azul, no sé, así, no sé, eso se te digo, mi mente era. Azul, muy pálida. Como que mi mente se debrayó en ese instante y te digo, se escuchaban tantos ruidos que parecía que había más de una persona en esa habitación. Sí, seguramente, y si fue un montaje, seguramente había más de una persona en la habitación. Si no lo fue, era más de una entidad en esa habitación. Pero esa mujer fue lo que más se quedó en mi mente. Deja tú de las figuras que se le aparecieron, deja tú de que se le aparezca este, ay, se me fue el nombre del demonio, Lucifugo. Pero esa mujer, esa mujer tan solo acercándose y diciendo cosas atrás del cuello de Josué. Y con la respiración toda acelerada y cuando se puso a llorar diciendo, es que en cuanto yo vea esa imagen, me dijeron que me iba a morir. Yo lo digo muy tranquila y sin trabarme. Pero gente, Josué estaba cagadido. Y pueden escuchar ese programa, de verdad, quien no lo ha escuchado. Darbón decir esa frase. Es una joya del género de terror, por lo menos para México se la vuela muchas películas, creo que ha sido. México y Estados Unidos, de habla hispana y los hispanohablantes de Estados Unidos estábamos, pero al filo, ay, no. No sé si tengo un efecto Mandela con esto, porque no recuerdo si sí lo, es que fue en el 2002. Probablemente sí fue en directo en donde lo vi, porque yo recuerdo todavía después con mis primos haberlo escuchado. Pero seguramente lo escuché en vivo. Yo sí lo escuché en vivo, porque yo me acuerdo que venía en el carro, yo sí me acuerdo, porque venía justo en el carro de mi papá con mis hermanos y veníamos escuchándolo en vivo. Entonces, ahí no había error, o sea, sí veníamos de visitar a mi abuelita, entonces yo me acuerdo perfectamente que fue en ese trayecto donde lo veníamos escuchando. No, yo morí de miedo esa vez, estaba atacada. Y yo tengo dos recuerdos. Uno, estarlo escuchando en la radio sola, en la noche abajo, en la sala de mi casa. O sea, ustedes imagínense, ¿quién en su sano juicio deja a su hija ver? Bueno, yo, yo estaba ahí sola en la sala escuchándolo en el radio, cerca de la bocina, así cagada, en el sillón. Por eso les digo que yo decía, en mi cocina, porque cuando dijo lo de la mujer y empezaron a sonar los trastes, no quería ni voltear hacia donde estaba mi cocina, porque yo estaba sola y cagada. Yo no tenía ni el valor de pararme de ahí para echarme a correr a mi cuarto y apagar el radio y a irme. ¡No podía, gente! Años después con mis primos, otra vez ya con el internet, volvimos a escuchar el episodio. ¡No, no inventen! Fue revivir el trauma, fue revivir el trauma. Esta mujer le mostró a Josué un símbolo en la mano, precisamente, que le decía, cuando lo veas, te vas a morir. ¡Curioso! Porque Josué, para hoy, 2022... Sigue con vida, 20 años después. ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! Pero ¿sabes qué es curioso, Joe? Que se supone que estos entes eran enviados por Lucifugo, quien era con quien inicialmente había realizado el pacto satánico, y Lucifugo era un demonio, que estaba, como te digo, por abajo de Satanás, pero que tiene poderes de generar enfermedades, terremotos, o algún acontecimiento catastrófico. Son como caracteres... No lo mencionamos, pero sí siento que es como parte importante que lo tengamos presente, porque pudiera coincidir con muchas de las cosas que pasaron posteriormente, después de este relato de la mano peluda. Cuando justamente se le aparece esta mujer y se da todos los hechos de que se está leyendo el Salmo, de que se están realizando, pues, un tipo como de exorcismo por medio de una transmisión de radio y vía telefónica, es que también se tiene que terminar el programa, porque, pues, obviamente están a tiempos de la radio y no se podía hacer como ahora es por medio de internet y durar durante el tiempo que quisiéramos. Entonces, se llegó a un acuerdo donde Josué se iba a comunicar con Juan Ramón el día lunes para ver qué proseguía y ver si podían liberarlo como de estas entidades. Así que Juan Ramón esperó al día lunes, nunca tuvieron contacto con él, intentó localizarlo, no tuvieron éxito y posteriormente Juan Ramón dijo, pues, lo voy a ir a localizar. O sea, ¿por qué? Porque Juan Ramón vivió mucho tiempo en California y por los lugares donde se le había descrito o le había comentado Josué que vivía, él lo ubicaba. Entonces, Juan Ramón decide ir a su domicilio a buscar a Josué. Y es curioso porque llega justamente al poblado donde Josué decía que vivía y entonces va y pregunta a los vecinos, oye, ¿sabes qué? Ubicas esta casa. Y entonces los vecinos le empiezan a decir, ¿sabes qué? La verdad, sí lo ubico, es una casa que parece que está abandonada, está como por allá, pero pues yo te recomiendo que la neta no te acerques. O sea, no es una casa como de seguridad, por así decirlo, no lo vemos como mal, o sea, como que es peligrosa, entonces te recomendamos que no vayas. Pues Juan Ramón no le importó y fue. O sea, prácticamente él fue y al llegar a la casa de Josué tocó y le abrió un señor alto, delgado, vestido de negro y si te acuerdas, Joana, justamente fue una persona muy similar a la que se le apareció a este Josué cuando después de cinco años de estar practicando el ocultismo y que le dijo, ¿ya me encontraste? Ahora sí, me estabas buscando, entonces esa persona le abrió. Preguntó por Josué y le dijo que si vivía en esa casa y este señor le dijo que no. Le dijo que no. Y se retiró Juan Ramón. A mí se me hace muy curioso porque posiblemente estamos hablando de Lucifugo, que haya sido la persona con quien haya tenido contacto directo con Ramón Sáenz. Y no lo supo. Y justamente como decía Selma, recuerden lo anterior, Lucifugo está añadido a eventos como muertes, enfermedades, accidentes, con el simple hecho de estar, bueno, supongo, en contacto con esta entidad, mientras no haya un acuerdo o pacto de por medio. Juan Ramón no tenía ninguna relación con Lucifugo, más que indirectamente con Josué. Y, pues, si eres una entidad con ese poder, seguramente sabes quién es, porque tú escuchaste cómo hablaba por teléfono con él y cómo se estaba muriendo el Josué ahí mientras estaba del otro lado de la línea. Entonces, si este señor no era un hombre X haciendo su papel, si este relato es cierto, y si en realidad era Lucifugo, claro que sabía quién era. Claro que sabía que era Juan Ramón. Y lo que hizo es cortar comunicación entre ellos dos porque no le interesaba que alguien más se metiera en el acuerdo que había. Juan Ramón, perdón, Josué, recordemos, que llegó a la mano peluda en busca de ayuda porque él estaba desesperado. Ya había conseguido dinero, fama, había conseguido, entre comillas, lo que buscaba, pero no gozaba de todo lo que él hubiera querido. Entendió que por ahí no era el camino y dijo, ya no más. Por eso llegó a la mano peluda y por eso quería que Josué, junto con este padre, le dieran apoyo. En el momento en el que él busque ese apoyo, pues tú como entidad con el tema que hiciste un pacto, dices, ¿qué pecs? No teníamos un acuerdo, lárgate de aquí. Entonces lo que hizo fue literal decirle a Juan Ramón Sáenz, aquí no vive nadie. Pero así, como muy serio, muy estoico y con una vibra muy extraña, lo comenta Juan Ramón, incluso que era muy pálido, que era alto, de cabello oscuro y que era como, no, aquí no vive. Pero así, sin energía, ni siquiera sin un timbre de voz que marcar emociones. Era como muy neutral y era como, no, aquí no vive, es que no sé qué. Y el otro, ah, bueno, adiós. ¿No? Como así, como que, bueno, está bien. Pues fíjate que por relatos del mismo Josué, fíjate que por relatos del mismo Josué, Josué Yo, se comenta que después del programa de donde se dio a conocer su historia y que terminó esa llamada, posteriormente él tuvo un accidente, el cual lo dejó en cama y en un estado crítico, por eso él nunca se contactó con Juan Ramón Sáenz. Posiblemente haya sido castigo de estos entes demoníacos que literal le estaban diciendo como, pues si tú ya estás como sometido a nosotros, no puedes estar comunicando esto a las demás personas, ni puedes exhibirnos. Entonces, tuvo un accidente muy fuerte y fue que Josué desapareció por aproximadamente nueve años después de la última transmisión con Juan Ramón Sáenz en la mano peluda. Fue entonces que fue nueve años, de hecho Juan Ramón Sáenz ya no estaba en la mano peluda, ahora se dedicaba a estar en un programa por parte de TV Azteca que no sé si tú lo llegaste a ver, Joe, manejaban como mucho que es extranormal, una madre así, paranormal, algo así se llamaba y no se crea que aún existe. Prácticamente manejaban puros videos de terror o exploraciones urbanas o cosas así. Exploraciones urbex paranormal. Entonces, fue después de nueve años que se volvió a saber de Josué por este medio de televisión y se le solicitó porque ahí viene lo bueno. Se le solicitó hacerse una entrevista pero Josué marcó sus límites, Josué dijo bueno, yo les doy una entrevista, sí, pero va a tener que ser quien me entreviste Juan Ramón Sáenz y no quiero que salga mi rostro. O sea, yo condiciono a esas dos cosas. ¿Las quieren aceptar? Va, si no, no hay nada. Entonces, pues, Juan Ramón Sáenz aceptó, la verdad desconozco si por voluntad propia o si la verdad se armó de valor o simplemente ya había quedado ese tema atrás y pues dijo Yo tengo un poco de información sobre lo que pasó. En palabras de Josué, después de eso, después de los nueve años que pasaron de que no se habían visto, Juan Ramón pudo ponerse en contacto con él y platicar pero cuando Juan Ramón viajó a los Estados Unidos entonces en un evento se volvieron a ver porque pues no tenían contacto, no tenían ni teléfono. Entonces, en palabras de Josué se volvieron a ver y entonces Juan Ramón le dijo Oye, mira, estoy buscando hacer un libro, estoy buscando escribir historias, recopilaciones, oye, qué tal si hacemos una colaboración, vamos a grabar un lugar, te entrevisto, cosas para sus fines porque Juan Ramón ya estaba en sus proyectos normales y Josué dice que dijo Sí, no te preocupes, vamos a ponernos de acuerdo, tal, pero después de esa reunión no se volvieron a ver otra vez, no sé si en algunos años o meses, pasó otro tiempo en el que volvieron a coincidir en Estados Unidos y dijeron Oye, bueno, hay que hacer algo, no, vamos a reunirnos hoy, hay que charlar y fue cuando Josué dijo ¿sabes qué? Ok, vamos a vernos, vamos a vernos en un sitio que no sea, o que confunda al espectador en plan de, tal vez Juan Ramón le dijo mira, estoy en este programa, podemos hacer algo en conjunto y fue cuando cuando Josué dijo vale, yo creo que sí se puede hacer, entonces sí lograron ponerse de acuerdo y fue en una lancha en donde Exacto, fíjate que sí me acuerdo de eso. se hizo la entrevista y fue tras bambalinas en Estados Unidos donde se pusieron de acuerdo, antes habían intentado Juan Ramón contactarlo y estar en contacto y vámonos, vamos a hacer algo, no se pudo, pasó mucho tiempo y en la segunda ocasión fue cuando sí se logró y gracias a intermediarios como lo de Extra Normal que se logró hacer esta entrevista y fue cuando consiguieron el camarógrafo, el director de cámara, este, Juan Ramón y Josué fueron muy poquitas personas porque él fue el que dijo, él fue el que dijo, así son mis condiciones. ¿No se te hace extraño por ejemplo como que coincidieran tanto? O sea, porque prácticamente Josué nunca perteneció al aspecto artístico, o sea, como para que estuvieran los eventos en los que Juan Ramón asistía, ni mucho menos. Es que no sabemos qué evento fue, no me acuerdo si lo dijo, no me acuerdo si dijo en qué tipo de evento era, pero Juan Ramón estaba metido en ese tipo de cuestiones de ocultismo. Lo que sí supe, por ejemplo, de Josué, es que él después de, de, antes de que le hicieran la entrevista en la lancha, que fuera en medio de la nada, él estuvo metido en una, como, internado euclesiástico, eso sí supe, como que lo que quería él era liberarse de, ajá Josué, como de todos los entes y demonios a los cuales ya se había sometido y con los cuales ya había realizado pacto. Por lo que yo supe, estuvo temporalmente un tiempo ahí y ya fue después lo de la entrevista de la lancha y ya posteriormente se dio la entrevista con el programa de Extranormal de Tierra y Azteca en el cual, pues, ya quedaron más acorde y puso como sus lineamientos y límites para poder darle esa entrevista. Desconozco si te digo cómo es que se vinculaba tanto con Juan Ramón, siendo Juan Ramón un escéptico y que aparte pues ya no pertenecía a la mano peluda, entonces ya estaba en un programa de televisión. Hay como muchas dudas de por qué hubo tanta relación entre ellos que obviamente pues sí fue uno de los relatos más impactantes o más relevantes para la historia de la mano peluda, pero las coincidencias pasan. Ni tan escéptico porque Juan Ramón a pesar de no haber profesado o no sé si ya no profesaba la religión católica, se sabe que él era parte de los Palomayombe. Juan Ramón era Palomayombe en ese entonces que fue, bueno, es un sistema igual que es tanto religioso que tiene que ver con cosas mágicas y de ocultismo que es afrocubano. Entonces, estos Palomayombes se pueden encontrar igual, tú te puedes iniciar en el, vamos a llamarlo religión, en la religión Palomayombe tú puedes entrar como aprendiz, te inicia, te inicia un Tata que es como la persona que ya tiene más conocimiento tú cuando eres Tata puedes apadrinar como tu padrino, Juan Ramón tenía su padrino, Juan Ramón tenía un padrino, tenía un Tata que lo inició en el Palomayombe y a diferencia de lo que muchas personas creían que él era un Tata o que era un, hay una palabra que se le asigna a quienes ya tienen este, como mayores de rango, Nyanganga, Nyanganga se le atribuye el nombre, él tenía su Tata, su Nyanganga, entonces podías apadrinar, Juan Ramón ya era un iniciado, pero él nunca fue un padrino de alguien, él solo se quedó en la base del conocimiento, entonces, tan escéptico no porque sí pertenecía a una religión tal cual y la Palomayombe toma aspectos de catolicismo, de santería y de culto a la Santa Muerte. Sí, es algo como santería cubana, es un tipo de santería cubana. Tiene un poco de todo, tiene santería, la santería viene de Cuba, y trabajan con muertos. La santería de México fue traída de Cuba y tiene, adoras, no es que adores sino que tienes como cosillas, puedes rezar rosarios, puedes adorar a la Santa Muerte, puedes hacer este tipo de conjuros o cosillas y es como un popurrí de todos porque entre el Palomayombe mexicano hay diferentes como clientes y uno te dice no, eso no es, es esto, no, eso no es, es esto. Entonces, Juan Ramón pertenecía al Palomayombe para ese entonces. Tal vez en una de esas reuniones entre personas que estudian el ocultismo, las sectas y las religiones fue donde se dio este encuentro. No sé porque no recuerdo en qué momento se dio ese encuentro pero no creo que haya sido artístico de que TV Azteca hizo una comida y ahí se encontraron. No, me suena más a que fue más tipo de este estilo, sitios y lugares en los que se fueron encontrando. Por ahí va, por ahí va el estilo. Entonces, Juan Ramón sí tenía conocimiento. Este tipo de santería yo sé que estos de santería por ejemplo Palomayumba ¿cómo se llama? Bueno, sí conozco una persona que la practica y sí tengo conocimiento de cómo lo manejan. Yo sé que ellos lo hacen a través de muertos si va vinculado con el catolicismo hacen como fiestas tipo fiestas en las cuales pues se les celebra y se les llama para que les ayuden a realizar ciertos tipos de trabajo. Son apadrenados efectivamente y ya una vez que te desarrollas espiritualmente pues obviamente sí tú ya puedes empezar a obtener o a tener a tus ecuases por así decirlo. pero no no entendería el caso en el que Josué estuviera dentro desconozco cómo se empezaron a vincular tanto pero sí es importante que esa vinculación yo tengo una teoría que pudiera ser que ya iba más vinculado a hacerle daño a Juan Ramón Sáenz o sea que ya era como su tirada de este ser porque al final Josué seguía órdenes y que esa haya sido una manera por la cual se estaba acercando a Juan Ramón esa podría ser una teoría ¿por qué? porque le quería generar algún mal o obtener algo de él no sé si porque lo hizo darlo a conocer o porque él estropeó alguno de sus planes y únicamente Josué siguió indicaciones porque al final él pues hasta el día de hoy no le ha pasado absolutamente nada y al contrario obtuvo fama y poder después de ese relato nada más para terminar la idea inicial cuando llegaron a la entrevista de Extranormal en el lago este ¿por qué dice Selma sobre esta teoría? de que fue por eso al final después de esta entrevista ocurrieron varias muertes el padre que los acompañaba falleció Juan Ramón falleció el 29 de mayo del 2011 debido a una peritonitis aguda el camarógrafo sufrió un accidente y parece ser que se fue hospitalizado y tuvo una cirugía de emergencia entonces los involucrados al menos el padre y Juan Ramón fallecieron no recuerdo de qué falleció el padre pero Juan Ramón fue de la peritonitis y fue casi enseguida de que terminaron la entrevista los camarógrafos a pesar de que no murieron si tuvieron como daños colaterales entonces Josué comenta que tuvo platicas con el productor del programa que le decía oye está pasando esto podemos hacer algo para que no o sea ya después de todo el daño que pasó con Juan Ramón que no se venga para nosotros porque no o sea no inventes tenemos miedo y Juan Ramón le dijo muy tranquilo que diga Josué le dijo muy tranquilo no, no pasa nada porque esa cosa no va contra ustedes lo que sea que ocurrió nada más afectó a Juan Ramón y afectó al padre pero no no hay nada especial que sea en contra del camarógrafo y que el camarógrafo vaya a morir las teorías como dice Selma son a que el demonio con el que hizo el trato se disgustó por todo el desmadre y que Juan Ramón estuvo muy metido entonces decidió darle muerte muchos culpan a Josué de la muerte de Juan Ramón y del padre sin embargo en la cosmovisión de Josué como Juan Ramón pero bueno claro él dice no fue mi culpa yo no tuve nada que ver y no tenía nada que ver con este con este demonio sin embargo como Josué estaba metido en el en esta en esta religión palomayombe y cuando tú juegas con esas fuerzas atraes cosas tienes conocimiento definitivamente Juan Ramón debió haber tenido enemigos y gente que lo quería coincidencia de que pasó al mismo tiempo probablemente que haya sido colateral por este demonio no lo dice tal cual pero mucha gente tiene la postura de que si fue este demonio y las entidades que acechaban a Josué quienes mataron a Juan Ramón sin embargo Josué dice que cuando tienes así las cuentas pendientes y estás metido en este mundo del ocultismo o tienes enemigos inevitablemente algo tiene sus consecuencias entonces algo llevó a que la muerte de Juan Ramón y obviamente Josué dice yo no tuve yo no tuve la intención y no lo maté yo no fue y está deslindado nunca defendió el demonio nunca dijo el demonio no fue solo dijo yo no tengo nada que ver con la muerte de Juan Ramón fueron cosas misteriosas porque a pesar de que fue peritonitis fue muy cerca y es que ¿sabes qué fue? no es que posteriormente después de la balsa sí se hizo una entrevista posterior que fue como en un él fue nocturna si me acuerdo y fue justo al día siguiente cuando fallece Juan Ramón y también pues posteriormente ya fue cuando fue la muerte del padre y uno de los fue el camarógrafo tuvo un problema gastrointestinal muy severo que le dio la hospitalización y como dices el otro reportero fue el que también tuvo un accidente entonces curiosamente es que sí se podría cuestionar de que tuvo que tener un vínculo porque Juan Ramón Sáenz sí tuvo un contacto directo con este ser o demonio en el cual ya estaba este José metido o sometido no lo recordaremos que fue uno de los que le abrió la puerta cuando fue a buscarlo a su domicilio y hay que recordar que la palabra de Lucifurgo o bueno se le tiene como una persona que genera catástrofes bueno un ente que tiene poderes para generar catástrofes o enfermedades por los cuales una de las principales teorías es que sí fue culpa de Lucifurgo a través de bueno de la energía y que logró hacerle daño a Juan Ramón Sáenz y a todo el equipo que estuvo vinculado al momento de que se hizo la llamada y un daño colateral al momento de que se hizo la entrevista y curiosamente es que por ejemplo el reportero tuvo un accidente automovilístico justo como Josué lo tuvo después de haber hecho la llamada al programa de radio de la mano peluda entonces una de las teorías es que efectivamente sí fue un suceso paranormal que este ente fue quien se vengó y hizo el daño a Juan Ramón Sáenz y a todo su equipo o una tercera bueno la última teoría que establecería que únicamente fue un acto de coincidencia no lo sabemos porque al final Josué sigue con vida sigue siendo ahora una celebridad con la cual tiene poder y mucha gente la conoce entonces no sabemos si al final él obtuvo un beneficio de eso o no Josué fue una persona sigue siendo una persona que tiene conocimientos eso no nos cabe dudar conoce de cosas de culto y conoce cosas de demonología algunas cosas en las visiones de la cosmovisión de Josué él dice mucho de que si desconoces a Dios estás desconociendo al diablo hay muchos satánicos que se dicen ser satánicos y que únicamente creen en la existencia de Satanás pero que Dios no es válido y que ni siquiera existe o cosas así un satánico al fin y al cabo es una persona religiosa estás creyendo y estás siendo devoto a Satanás entonces para Josué es si desconoces a Dios estás desconociendo al diablo no puedes desconocer al diablo si es quien está siendo tu motor de vida entonces también dice que el demonio no está luchando contra Dios eso es lo que dice Josué como satánico como una persona que perteneció y que no que perteneció a un culto sino que hizo un pacto con un ser entonces este demonio el demonio no está luchando contra Dios sino que es el ser humano quien está constantemente en lucha con el demonio entonces es el humano quien se está anteponiendo de las tentaciones que le pone satanás al demonio no le va a importar la cara que tú le pongas a él para ser adorado porque el demonio al final lo que busca es adoración en palabras de Josué él lo que quiere es un culto así que pueden ocurrir en ocasiones cosas como la infestación demoníaca en la que a través de imágenes religiosas como santos vírgenes Jesús Dios figuritas que tengas de santos el demonio es quien se manifiesta en lugar de que sea ese santo o esa persona quien bueno ese santo esa debidad quien se esté manifestando y mucha gente le está rindiendo culto a algún demonio que está ahí haciendo travesuras en lugar de rendirle a Dios pleitesía o comandas o cosillas así así que es el demonio quien está en busca del culto y quien está buscando a sus devotos el demonio según Josué no viene a matarte eres tú quien decide matarse y eres tú el que te matas los demonios proveen la facultad de dar sanación si se lo pide si tú le dices al demonio porque no únicamente es para matar gente y para hacer amarres si tú decides ser como la icónica pachita que hacía cirugías sin tener un quirófano y poder sanar cáncer diabetes y lo que sea con tus manos puedes hablar con un demonio y decir dame la facultad de sanar y si el demonio en primera te hace caso y en segunda te dice va eres capaz de sanar porque tú le puedes pero ahí es que te das bueno esa es como la versión de Josué siento yo no estoy diciendo que pachita sea satánica pero o sea por ejemplo si es como la versión que te da de Josué y si te das cuenta a palabras de Josué te incita a realizar o someterte a ¿por qué? porque te estoy diciendo o sea ellos nada más te ayudan y te autorizan es una forma como de poder como incitarte a hacerlo y no porque Josué no lo dijo lo digo que en palabras de Josué pero nunca lo dijo en expresión de venga ah no pero no pero lo que me refiero es que por ejemplo es como yo te vendo un producto y te digo no te estoy diciendo cómpralo te estoy diciendo este producto es muy bueno porque mira te quita como las cicatrices no vas a tener manchas en tu cara no va a salir acte pero yo en ningún momento te lo estoy vendiendo o sea lo que siento es que él está trayendo personas y si no te das cuenta lo que él está haciendo es generar o buscar la manera en que estas personas entren dentro de este tipo de culto que a mí es donde yo choco yo entre el satanismo porque por ejemplo cuando tú me hablas de satanismo me hablas de un satanismo muy diferente a por ejemplo ahorita lo que hace Josué o lo que han manejado por ejemplo los asesinos ideales entonces siento que igual hay como muchas vertientes en las cuales pero sí siento que él está diciendo o incitando de una manera no literal o sea como de una manera suave pequeña así como ven a este mundo puede que te vaya muy bien pero solamente si ellos te permiten como el acceso y a lo mejor él sí le está yendo bien pero a costa de qué a costa de que por ejemplo por lo menos él sí accedió a decir que asesinó a su abuela podemos adjudicarle en cierto punto y las coincidencias son muy grandes a que el gran equipo o la mayoría del equipo que estuvo con Juan Ramón Sainz falleció o tuvo alguna situación lamentable y no sé al final él puede estar dando almas o estar dando ofrecimientos de personas ajenas a fin de que él vaya elevándose porque en ningún momento lo ha dejado de lado partimos de la premisa de que él está bajo el ala de Lucifer perdón se me fue el nombre del demonio de Lucifugo entonces si en sus palabras que dice que el demonio lo que busca es culto pues tiene un poco de sentido que diga pues miren si hacen cosas malas pero si tú quieres hacer cosas buenas en su nombre pues también eres bienvenido entonces si lo que el demonio quiere culto y Josué ya aprendió a no llevarle la contraria pues sí un poquito de mercadotecnia a favor de porque este es el mundo que yo conozco y mira no te estoy diciendo que lo hagas pero pues ahí está mi conocimiento y tú decides al final entonces yo lo siento como que tú decides si pertenecer o no a un culto si creer o no en un satanás y cuestiones por el estilo pero pues él sí como que no echándole flores pero sí hablando de una manera un poco más neutral sobre lo que es el satanismo y los entes a los que tú te puedes acuñar porque también dice como yo les decía del satanismo no teísta en el que tú buscas una figura con la cual ser una mejor persona o buscar sabiduría y cosas él también habla de eso de que pero él hace cosas malas pero él sí mató y nada más le hace caso a gente que tiene cultura que tiene sabiduría perspicacia y que sabe porque no se le presenta a cualquier persona pero es que es ahí donde digo cualquier persona que quiera hacer el mal porque él sí hizo el daño pero no porque quiera hacerlo sino porque él sí hizo algo malo y te voy a decir porque él dice espérate él dice que por cuestión divina no maligna divina por cuestión divina si tú estás destinado si tú estás destinado a ser este a tener un contacto con Satanás o con San Juan o con la Virgen de Guadalupe si por cuestión divina tú estás ya destinado a que eso ocurra va a ocurrir aunque le reces a Satanás diez veces aunque le reces a la Virgen de Guadalupe no a todas las personas se les aparece la Virgen o Satanás solamente las personas específicas que por concepto divino no maligno ya está predestinado en tu vida que ocurran si tuviste visiones de la Virgen de Guadalupe o si tuviste con Luciferino bueno fue porque por mandato divino tú ya estabas destinado a encontrarte con esos seres porque si crees en Satanás debes creer que hay un ser divino un Dios todopoderoso gracias a esa intervención divina de que está en tu destino no me gusta que estés llamando a Satanás pero está en tu destino y yo lo permito entonces Dios y la divinidad son quienes permiten quienes contactan a quien si ya estás destinado aunque le reces mil veces lo vas a ver pero si no estás destinado aunque tengas el conocimiento no lo vas a ver porque para Josué es importante que si tú crees en el dios crees en el diablo vas a creer que un ser divino también está aquí entre nosotros vigilando y cuidando y protegiendo solo que tú elegiste irte con el maligno ideas cuestiones no la verdad es que creo que por ejemplo en este caso eso es lo que a mí por ejemplo algo que sí no me late y que por ejemplo ahí es como que cuando hablamos del satanismo me contradice mucho el conocer a personas satánicas como Josué y que digo pues no van acorde a nada de lo que se dice y entonces estos estas personas sí hacen el mal o sí hacen un daño porque al final él sí confesó haber matado a su abuelita y eso al final es un homicidio por voluntad propia porque nadie lo obligó o sea le dijeron tienes que es aquí tuvo la oportunidad de meditar o sea de meditar ¿sabes qué? esta persona sí esta persona no esta persona y sin en cambio decidió hacerlo o sea sí fue su entera voluntad nadie lo obligó entonces creo que ahí es como que contrachoco con muchas de las ideas del satanismo y pues obviamente tampoco los invitamos a que se metan a ningún tipo de culto ni creencia religiosa ni nada pero creo que ahí sí radica entre el hacer el bien y el mal y yo siempre he visto o por lo menos en las últimas entrevistas creo que la última que realizó fue hace un par de años Josué yo lo veo completamente entero pleno y bien entonces si esto es esto es historia es verídica pues no sé yo creo que ha sacado mucho provecho Josué de esto si es falsa qué chido que se dio a conocer y que pues sacaron una de las mejores historias e icónicas para la mano peluda pero pues realmente ahora sí como siempre les digo la última palabra es del público ustedes no sé qué piensen si realmente esto sí fue un hecho verídico si no fue un hecho verídico si lo que si lo de Juan Ramón tuvo que ver con Josué si fue simplemente una coincidencia o qué fue lo que sucedió en este en esta historia que no duró unas un solo rato por medio de radio sino realmente un contexto de más de 10 años entonces pues ahí déjenos la cajita de descripción qué les pareció si si tienen algún dato extra acerca del caso Josué si recuerdan haber escuchado ese día del 2002 la la conversación que hubo porque creo que fueron tres programas diferentes en los que hablaron no fue como dice Selma uno solo sino tuvieron contacto al aire como unas tres veces y no me acuerdo en cuál de las tres ocurrió lo de la señora esta que les contamos fue traumático para muchos no si fue la primera si recuerdan ah fue la primera bueno si recuerdan sobre las otras dos si recuerdan sobre las otras dos y qué ocurrió estaría muy bueno que nos platicaron qué vivieron qué sintieron pudieron dormir otra cosa como dice Selma no los estamos incitando a que crean en nada no nos estamos intentando convencer de nada y pues yo lo vi muy neutral aunque tal vez suene a mercadotecnia de parte de Juan Ramón de Josué cada quien sabe interpretarlo a su conveniencia y justamente como decimos aquí siempre ustedes tomen lo bueno y desechen lo que no les sirva de todos modos fue una experiencia aterradora para muchos y va a quedar en el consciente en el colectivo de los hispanohablantes estoy segura de que no nada más en Estados Unidos y en México muchas personas conocieron el caso y cuéntenos les causó miedo les causó terror pudieron dormir escucharon cosas en la cocina que fue lo que pasó en ese 2002 tétrico y tenebroso sí y ahí por favor si gustan pueden regalarnos un like ponerle a la campanita suscribirse e inclusive pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales Misterial Oculto en Facebook Twitter Instagram TikTok estamos en Spotify nos ayudan mucho dejando sus comentarios y sus likes así que estamos al pendiente de todo lo que nos escriben y muchas gracias por escucharnos en un episodio más así que ya saben ustedes tienen la última palabra y bye bye nos vemos en el próximo episodio que se va a poner bueno se va a poner bueno el próximo episodio son de esos temas que a ustedes si les gustan y que comparten con aficiones aquí en Misteria nos vemos el próximo viernes bye chao chao Gracias por ver el video.